¡Vamos! ¡El polígrafo de todo a los pobres! ¡Niñita! ¡Este amado en su tipo, ¡se es nuevo! ¡Vamos! ¡El polígrafo de todo a la España! ¡El polígrafo de todo a los pobres! ¡El polígrafo de todo a los pobres! ¡El polígrafo de todo a los pobres! ¡Y mi polígrafo de todo a los pobres! ¡Muy bien, gracias por el video! ¡En todo a la hora! ¡A la vez, ¡una aleluya! ¡Suscríbete al canal!